Hay cosas que solo pueden suceder en el Show del Pony. Ahora resulta ser de que te quieren correr en tus narices, Chema. ¿Cómo? Sí. No me digas eso, Angeloni, por Dios. Pero no me quiero ir, Angeloni. Yo sé que no te quieres ir. ¡Ya pasó! ¡Dialgo! ¡Chema! ¡Dialgo! ¡Dalito! ¿Tú te lo perderías? ¡Únete a la diversión! ¡Escucha el Show del Pony! De lunes a sábado, de 6 a 10 de la mañana, solo por la 97.7, la mejor FM.